Yo quiero compartir contigo, por lo loquita que tú eres, te vas a poder ser feliz Y tú eres el chima, papi, como tú vivas, puente la cachima, chima, chima Y tú eres el chima, 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 chima Como le pones la cabeza, como le pones la rima Y tú eres el chima, 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 chima Y tú eres el chima, 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 chima Y tú eres el chima, 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 chima Y tú eres el chima, 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 chima Y tú eres el chima, 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 chima Y tú eres el chima, 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 chima Y tú eres el chima, 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 chima Y tú eres el chima, 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 chima ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!